¡Feliz! Bueno, muy fuerte realmente. Yo no sé de dónde nace esta obsesión, creo que es nueva de los últimos años, de meterse la cintura para abajo de las personas, de las figuras públicas, digo de la sexualidad. ¿Qué es lo que hacen? Tengo varias acotaciones. Bueno, me parece que antes no pasaba eso. Tengo varias acotaciones para este informe. Vine a criticar el informe. A lo que vos quieras, Gerardo, por favor. Primero voy a ocuparme del poema Soldán. Bueno, en cuanto a métrica y rima es perfecto, pero equivale a una dosis de Viagra. A propósito, por el otro lado, beber de tu aljibe es extraordinario. En caso de necesidad sí. En caso de necesidad, ¿50 miligramos, 100 miligramos? No, dosis mínimas. ¿Eh? Dosis mínimas. Ah, dosis, 50. ¿Puedo seguir? Bien. ¿A vos también parece que te interesa la cintura para abajo o también? ¿Cómo? ¿Qué? Ahora te voy a contestar. Es una pregunta médica. Hay una demostración de la hipocresía habitual en Real y Ventura cuando dicen no nos interesa la vida privada. Y lo último es recordar, aunque mucha gente la tiene en desuso, recordar la Constitución Nacional. El artículo 19 de nuestra Constitución dice así, taxativamente, los actos privados de los hombres... ¿Están exentos? ...sólo pueden ser juzgados por Dios. ¿Y están exentos de la acción de los magistrados? No, 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 dice nada que eso. Solo pueden ser juzgados por Dios. Ayer viendo una nota que le estaba haciendo Real a Nancy Duplá, Real sin canas y con pelo, o sea, había transcurrido mucho tiempo, esto quiero decir. Digo, era la época en que Real llevaba gente famosa al pie. Bueno, pero más allá de eso. Más allá de eso. No, pero no te olvides que casi todos los famosos los hizo él ahora. No, pero cuando hablo de famoso digo, estás parándula, verdad que ahora... No, pero ahora es la creación de prácticamente todos los famosos de la televisión. A ver, yo antes no veía, Fernanda, porque básicamente creo que vos tenés una posición diferente, antes no veía esta obsesión que hay para definir la sexualidad de las personas. No, no, no. Antes no la veía. Quizás era un romance. No, pero hay que diferenciar la vida privada de la obsesión por saber si un hombre es gay o no. Pero es que el hombre que es gay o la mujer que es lesbia, leviana, si tiene ganas lo dice y si no tiene ganas no necesita decirlo, ni nadie puede obligarlo ni perseguirlo para que lo diga. Pero Real lo persigue, como si eso... ¿Y qué te estoy diciendo? Porque viola en el artículo 19, pero si tuviéramos un ni nadie, o sea, si el ni nadie funcionara de verdad en este país, tendría que actuar de oficio en situaciones como esta. Totalmente. Porque es absolutamente discriminatorio. ¿Es nuevo esto? ¿Antes no pasaba? No. ¿O es un elemento nuevo? No, siempre. A la gente lo único que le importa es con quién estás, con quién te acostás, con quién no te acostás. Igual es que a la gente, a la gente en su mundo privado, ahora más que antes. No, a los medios. Claro, ahora más que antes. Pero lo primero que te preguntan es con quién estás, con quién salís, que no te curtís a nadie. Pero si hay importantísimas figuras... ¡Con vos, Capito! Hay importantísimas figuras, no solo de espectáculos, sino de todos los ámbitos, que han confesado porque quisieron hacerlo su sexualidad, su sexualidad diversa. Y lo han hecho, pero nadie los ha forzado a hacerlo, ni nadie tiene derecho a forzarlos. Por ejemplo, yo soy lesbiano y no me gusta decirlo. Yo soy lesbiano. Se pasaron de rosca. Perdóname, se ha metido una cámara oculta en un auto. No partimos en mi mobillo, yo soy lesbiano desde ciencias. Se han metido una cámara oculta en un auto para comprobar que alguien era gay. Claro, como que esos fueron desgistos. La eliminaron la vida a un chico. Fue uno de los ganadores del programa que según Rial era nazi hasta que lo condujo él. Bueno, eso se llama homofobia en algunos casos. ¿Te acuerdas los primeros años de gran hermano? ¿Cómo lo desfenestraba Rial? Sí. Ya lo calificó de nazi. Y terminó conduciéndolo. Y terminó conduciéndolo y orgullosísimo. Por la plata del almono. Bueno, vamos y vemos. Vamos.